Así fue la gran nevada del 12 de febrero y el 13 de febrero. Todavía está ahí, mucha nieve. Los carros están, algunos están cubiertos hasta la llanta. Aquí adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece una esponja. Y todavía sigue Aquí está de carros hendidos se están desprendiendo los pedazos de hielo de los postes está haciendo un frío tremendísima así se ve cuesta caminar porque está grueso de nieve hay que salir a la gente a caminar y no para de nevar todavía están los carritos cubiertitos ahí se ve en la parte de abajo y llega hasta la altura de bumper está tremendísimo de grueso si no hace un muelle aquí así Gracias por ver el video Están los parqueos de una iglesia Están llenos de nieve